Gracias, Jair, gracias, Jordán. Bueno, sí, mire, para explicarlo de la manera más sencilla que sea posible, ¿no? El Proyecto Nacional 4G, que es una decisión estratégica del Estado venezolano, apoyada por el Presidente de la República, pero que se inscribe en el marco del legado del Comandante Chávez. Chávez fue el gran revolucionador de las telecomunicaciones. Cuando Chávez llegó al gobierno en 1999, en Venezuela había 300.000 personas con acceso a Internet. Hoy tenemos 15,5 millones de personas con acceso a Internet. Cuando Chávez llegó en 1999, había 35 líneas fijas de teléfono fijo por K100 hogares. Hoy tenemos 94 hogares con líneas fijas por K100 hogares. Eso es una revolución, es una revolución de acceso. 3.5 millones de canaimitas, 2 millones de personas alfabetizadas en 888 infocentros, más de 2.000 sitios públicos de acceso gratuito y terreno. Eso es una revolución. ¿Qué hacemos ahora con este Proyecto Nacional 4G? Concesionamos, y los usuarios deben comprender, los venezolanos somos propietarios de todo lo que está debajo del subsuelo y todo lo que está arriba de nuestras cabezas. Lo que está debajo del subsuelo es el petróleo, las riquezas minerales. Pero tan importante como las riquezas minerales es ese aire, ese éter, que está encima de nosotros por donde viajan las telecomunicaciones. La ley dice que eso es un patrimonio público y que debe ser explotado para beneficio del Estado y del país y del pueblo. ¿Qué hizo el gobierno? Ha concesionado a tres operadoras de telecomunicaciones, a nuestra operadora móvilnet, a la empresa Movistar y a DirecTV, le ha dado concesiones para explotar una nueva tecnología, la tecnología 4G, llamada de cuarta generación, que significa la banda ancha móvil, es decir, es alta velocidad de conexión en dispositivos móviles, llámense terminales celulares, teléfonos celulares o tabletas. Entonces, con esta nueva tecnología, que significa la instalación de una nueva red de telecomunicaciones en Venezuela, significa inversión de 20 mil millones de bolívares en los próximos cinco años, aspiramos en cinco años a cubrir el 80% de la población y revolucionan las telecomunicaciones ofreciendo nuevos servicios, tanto públicos como privados, al pueblo de Venezuela. William, hablábamos fuera de cámara, bueno, una inversión de 20 mil millones, ¿no? Yo te decía antes de ir a corte que para algunos sería dicotómico ver que en una dictadura como la que se denuncia se hagan este tipo de inversiones y tú me hablabas de que ahí han tratado de hacer algunos ataques como para minimizar el hecho de que estamos, bueno, democratizando realmente el acceso a esta tecnología y el impacto que tiene. ¿Qué respondemos ante esos ataques? Porque primero hay silencio, ¿no? Que siempre sabemos que se usa, pero además del silencio hay mentiras y hay manipulación con respecto a este tema. Sí, bueno, es natural que como toda iniciativa del gobierno bolivariano es minimizada, descalificada, invisibilizada por la mediática, tanto la nacional como la internacional. Y, bueno, básicamente se trata de esconder lo que significa la continuidad de un gran proyecto de transformación en el área de las telecomunicaciones. Los usuarios y usuarias del pueblo debemos entender que el sistema de telecomunicaciones es el sistema nervioso central de una sociedad. Sobre el sistema de telecomunicaciones circulan todos los procesos que permiten las interrelaciones económicas, culturales, políticas, es decir, el funcionamiento de las redes sociales, el funcionamiento de los negocios, el sistema financiero, los sistemas tecnológicos, las bases de datos. Sin un desarrollo de las telecomunicaciones no vamos nunca a tener un desarrollo económico sustentable. Por eso el gobierno bolivariano que ha venido dando pasos agigantados en la modernización, ahora asume este nuevo desafío. Entonces nosotros lo vemos como natal, pues ya estamos acostumbrados, y precisamente este esfuerzo de comunicación que hemos emprendido junto al Ministerio del Poder.